El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor es una marea, nunca a veces te engaña El amor es una presa, sé que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar El amor es una marea, nunca a veces te engaña El amor es una presa, sé que a alguien tú amas El amor te atrapa y de nunca escaparás Solo tienes que aprender a amar Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo es increíble Así es el amor